El quinto foro mundial de la paz concluyó sus sesiones en Beijing el domingo. La cita debatió sobre cooperación de seguridad en el mar meridional de China. Muchos de los participantes aseguraron que el denominado arbitraje sobre la disputa territorial entre China y Filipinas en el mar meridional de China ha complicado la situación en la región. Consecuentemente se pronunciaron a favor de las negociaciones pacíficas como vía para resolver los conflictos. Pienso que la cuestión es, como en el caso del mar meridional de China, que las dos partes necesitan sentarse juntas y discutir. China no acepta el fallo del Tribunal Internacional, pero ha reiterado que desea resolver el problema a través de consultas y negociaciones. Estados Unidos apoya ese enfoque. La línea del fallo entre nosotros, que podemos resolver estos problemas diplomáticos pacíficamente sin violencia.